En el plano personal también feliz, muy feliz, porque te queremos mucho, ah bueno, gracias, efectivamente, efectivamente calculado, una vez que se habéis pensado que era demasiado dulce, dale, boom, Sebastián Yatra asistió unos días atrás a los premios en Tenerife, donde ya no pudo evadir más las preguntas de la prensa sobre los rumores que le relacionan con la cantante del momento, Aitana. Días atrás se habló mucho sobre la canción que lanzó la artista argentina Tini, la expareja de Sebastián Yatra, la cual compuso supuestamente de forma vengativa, como Shakira lo ha hecho con Piqué. Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso. Tini sostuvo anteriormente una relación con Sebastián Yatra y los pasajes de su canción han sido interpretados como dardos hacia Yatra y su nueva novia, Aitana. Creo que es muy obvio que sí. Luego de regresar de los premios en Tenerife, los esperaban en el aeropuerto los fans y los periodistas, en el cual éste se divirtió mucho tirándose fotos y firmando autógrafo. Y es aquí que éste no pudo evitar pronunciarse sobre su relación con Aitana Ocaña, confesándolo mucho que la quiere. Ella es increíble y obviamente la quiero mucho. Porque es lo que un hombre hace. Sebastián no confirmó si estos dos tenían pensado volver a cantar juntos, pero lo que sí dijo fue que España le ha robado el corazón y que le encantaría pasar mucho tiempo. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Y por el momento eso era todo lo que quería contarte. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta situación? Déjame tu comentario aquí debajo. Y no olvides dejarme tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, seas el primero en enterarte. Hasta la próxima.